Me llamo Felipe Criado Boado, soy actual director del INCIPIET y soy arqueólogo. Mi línea de especialidad fundamental ha sido la arqueología del paisaje, pero particularmente interesado o preocupado por las dimensiones simbólicas, las dimensiones conceptuales del paisaje. El INCIPIET es un instituto de investigación fundamental sobre el patrimonio, sobre el patrimonio cultural. Está en gran medida definido porque, siendo como es un instituto transdisciplinar, con mucha gente de muchas disciplinas distintas, que dominan técnicas, diferentes teorías, diferentes, etcétera, sin embargo, atacamos un problema de investigación común. En primer lugar, se podría decir que el problema de investigación común del INCIPIET es cómo el patrimonio ha llegado a su patrimonio, o lo que técnicamente llamamos procesos de patrimonialización. Es importante hacer eso porque el estudio de ese proceso nos muestra cosas sobre el funcionamiento de la sociedad, de las comunidades, el funcionamiento incluso de nuestra política, de nuestra socioeconómica, que de otra forma no sabríamos. El problema de investigación común del INCIPIET también se podría definir de una segunda forma distinta. Es la cadena de valor del patrimonio, es decir, cuáles son los procesos que han ido acumulando valor sobre el patrimonio cultural y cómo, una vez que se constituyen en la actualidad como patrimonio cultural, entran en nuevas fases de valorización, porque el patrimonio sirve para coadyuvar al desarrollo, para alimentar procesos de desarrollo económico, procesos, por supuesto, turísticos, pero también sirve como un elemento de identificación cultural y sirve incluso como un arma política, un arma identitaria, un arma ideológica. Mi actual investigación está sobre todo comprometida con el proyecto EXESCAPE. El EXESCAPE es el acrónimo. Este es un proyecto que es una Synergy Grant del European Research Council y es un proyecto que compartimos cuatro investigadores principales juntos. Andy Clark, de la Universidad de Sases en el Reino Unido, Johannes Müller, de la Universidad de Kiel en Alemania y un compañero de nuestra propia institución, Luis Martínez, del Instituto de Neurociencias del CSIC en Alicante. El proyecto EXESCAPE tiene por título corto Material Minds, las mentes materiales. Es un título que es una declaración en sí mismo. El proyecto pretende estudiar la interacción entre los procesos cognitivos y la materialidad. Es decir, pretende ver cómo la exposición a un entorno material determinado por parte de los humanos modela, hasta qué punto modela y cómo modela el proceso cognitivo humano. Es un proyecto que utiliza, al lado de la neurociencia y de las ciencias cognitivas, utiliza la arqueología, la etnoarqueología y la antropología y etnografía para ver cómo conjuntos materiales de diferentes épocas y de diferentes zonas y regiones, que nos hablan de diferentes tipos de condiciones históricas, han influido de formas distintas el modelado cognitivo de las poblaciones que las hicieron. La realización del proyecto Material Minds ha demandado poner a punto una infraestructura de investigación científico-técnica específica en el INCIPIT. Es lo que vamos a llamar el Material Minds Lab. El Material Minds Lab es una de las cinco grandes infraestructuras científico-técnicas que, de hecho, caracterizan el INCIPIT. Son agregados de técnicas, conjunciones de técnicas que no están orientadas a facilizar el trabajo de un grupo de investigación concreto, de un IP concreto, de un proyecto concreto. Están más bien diseñadas de una forma cooperativa y transversal, como es todo un INCIPIT, matricial, como es todo un INCIPIT, para que sirvan de base de desarrollo para muchos proyectos diferentes, muchas líneas de investigación diferentes y muchas personas diferentes.